¡Arriba gente la escandalosa! ¡Sí señor! ¡Sapatea en Nevada! ¡Ey! 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 ¡Pásenla conmigo! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Ya lo sabe Jessica! ¡Se ve la tromperita! ¡Disfruta la noche! ¡Eso, eso, eso! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Ey! ¡Échale, échale, prima! ¡Eso, eso! ¡Muy buenas noches mi camión junto! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Súbale, súbale, súbale! Nos aparece Quedamos en el rancho Así con la recita De Zacatecas La raza del ded Eso, eso Eso, eso, eso Eso me va a hacer Te lo vas Y baile en el baile del primo ¡Vamos! 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 el ánimo, que se vea que estamos contentos festejando los 15 años de estas chicas de Karol y María. El que no levante las mamas es porque viene a la ardilla, compadre. Y arriba Puebla, primo. Arriba las quinceañeras. Y arriba Zacatecas. Hacemos la recita de los zapateaditos, compadre. Y seguimos avanzando, seguimos con los zapateaditos, compadre. Los zapateaditos. Los zapateos llegamos por el rancho Pariente. Los zapateos. Las zapateas. Los zapateos chiquititos. Dices, ¡e scra'ma! Lucen. 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 mosen. Hacemos vueltas para María, Trae y Caro Resuelto Y Zapatero, Zapatero, Pico ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la escuela y Pano! ¡Viva! 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 los manos, arriba de los manos, escandalosos, un búlpare que no levanten las manos, seguimos avanzando, seguimos avanzando con los guapanguitos compadre, se llama, se llama, se llama el pistolero, chiquitito, y dice, y que traiga la toda, compa, justo, eso, eso, y dice, y dice, y eso, eso, y eso, y ahora vamos, brincando, brincando, y eso, 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 Música Y zapatuelos, zapatuelos, parientes, que truenes a bota, compadre Ahí se ve la reserva, zacatecas, arriba, zapatuelos, parientes Y arriba, Guanajuato Eso es todo, familiaza de Guanajuato, arriba, Morelos, y arriba, Puebla Arriba, las quinceañeras Y seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando con los guapamitos, compadre El saludo para todos ustedes, para hacer la recita que yo he visto esta noche Y zapatuelos, zapatuelos, como en el rancho, parientes Ahí se ve la raza de Guajaca La raza del Distrito Federal, parientes La recita de Guanajuato Ahí se ve la tabla de Chilango Ahí se ve la familia Mendoz, puro boceto, parientes Ahí se ve la familia Mendoz Eso es eso, salud, salud Y arriba a Guanajuato, primo Y nos seguimos bailando y seguimos gozando Y seguimos, seguimos con la cuñecita Y ahora les saludos, saludos para toda la raza que está viendo el Facebook Live Saludos para toda la raza de Guanajuato, Zacatecas, Puebla Esa es la cumbia repetidora que se anda a toda hora y no deja de bailar Porque al escuchar el gramo hace su ritmo, cada seso que te invitamos a Sigo A, A, Sigo E, todo repitiendo también Sigo A, A, Sigo E, todo repitiendo también Sigo A, Sigo E, todo repitiendo también Sigo A, Sigo E, todo repitiendo también Sigo A, Sigo E, todo repitiendo también Bueno, chiquitita Saludos, saludos, saludos Esa es la cumbia repetidora que se baila hasta ahora y no dejas de bailar Porque al escucharlo te enamoras de su ritmo cancioso que te invita a gozar Si digo A, si digo E, todo repitiendo también Si digo A, si digo E, todo repitiendo también Y seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando con la cumbia cita compadre Ahí está, se nos va a pasar la recita presente La raza de Guanajuato, arriba Guanajuato 40 La raza del Distrito Federal de Apata Morelos La raza de Guanajuato Seguimos con la cumbia cita compadre ¡Li se hizo! ¡Lleva la cochecha divisa! ¡Arriba la mujer! ¡Suscríbete! ¡Eso, eso! Que me toquen la cubocha porque yo quiero bailar Que me toquen la cubocha porque yo quiero gozar Que me toquen la cubocha porque yo quiero bailar Que me toquen la cubocha porque yo quiero gozar Y se llama la cubocha, frío ¡Eso! Que me toquen la cubocha porque yo quiero bailar Que me toquen la cubocha porque yo quiero gozar ¡Eso! 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 Que me toquen la cubocha porque yo quiero bailar ¡Eso! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Seguimos, seguimos a avanzar, compadre, seguimos a avanzar con la cuchillacita Seguimos a la recita de Guanajuato, compadre La raza del distrito general, la raza de Guamata, Puebla La recita de Morelos, compadre ¡Vuelve, compadre! Se llama Buenavanzaro, ¿verdad que me dice? ¡Eso! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!